hola bellezas bienvenidos nuevamente a mi canal para los que no me conocen yo soy milena y en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo este maquillaje ideal para san valentín o para cualquier otra ocasión yo digo que para san valentín porque hay muchos países que si lo celebran acá en colombia no es tan común sin embargo desde hace varios años pues lo han ido implementando la gente lo ha ido celebrando y pues hay que aprovechar la ocasión y si no celebra san valentín y dices a qué bobada eso puedes utilizar el maquillaje para cualquier otra ocasión y los tonos que utilicé o como que más marcan el maquillaje es el famoso tono coral que es la nueva tendencia de este 2019 que se llama living coral que significa coral vivo esta nueva tendencia se impone para el 2019 puedes utilizarlo en maquillaje en tus uñas en tu ropa como tú prefieras y ya saben que en este canal tratamos de hacer lo más sencillo posible las cosas y van dedicados estos vídeos a las personas que como yo no tienen tanto maquillaje bueno yo últimamente ya tengo mucho pero que iniciando pues no tienen tantas cosas o no tienen como la habilidad para hacerse un maquillaje demasiado sofisticado yo les doy como ciertas bases herramientas que son como las más fáciles de hacer y sin tantas complicaciones así que sin más preámbulos vamos a comenzar ya con el vídeo bueno ya tengo las cejas hechas y voy a comenzar por los ojos porque como siempre son sombras pigmentadas no quiero que se me dañe pues el resto del maquillaje y voy a comenzar utilizando este primer o este iluminador para sombras de la marca bokeh este es en el tono rosa lo voy a aplicar en todo el párpado voy a sellar un poquitico con polvos sueltos polvos translúcidos ahora como tono de transición voy a estar utilizando este tono que es como un cafecito claro pero tirando como a los tonos de coral voy a aplicarlo en el párpado como desde la cuenca a un poquito más arriba de la cuenca o sea no voy a tocar esta parte de acá ahora con otra brochita más pequeña también para difuminar voy a estar aplicando este tono de acá y ese lo voy a hacer en toda la cuenca del ojo si ustedes no saben cuál es la cuenca es ese hueco que se nos hace acá como entre el hueso de la ceja y el párpado entonces se tocan como ese huequito y ahí justo es la cuenca y voy a llevar la brocha como en movimientos de parabrisas para irlo arrastrando primero coloco más como más concentrado acá y después lo voy arrastrando ahora con una brochita aún más pequeña voy a estar utilizando este otro tono que es como un rojito pero no es tan rojo y voy a darle como un poquito de profundidad a la mirada y únicamente lo voy a colocar en la esquina de mi ojo como acá y voy a arrastrar el exceso si nos salimos de acá no se preocupen que por eso es que no hemos puesto la base y ahorita limpiamos como toda esa parte para que quede más bonito y con la segunda brochita con la que habíamos aplicado el tono de la cuenca voy a difuminar sin tomar más productos sin tomar más sombras voy a difuminar esto para que no se vea pues como la raya ahí sino que quede todo unificado ahora voy a tomar un corrector este corrector en barra me parece como más fácil de usarlo así en la barra que hacerlo líquido uno a veces termina como con eso lleno todo pegó todo de pronto se le puede dañar el maquillaje y sobre todo si no somos pues las más expertas haciendo este tipo de maquillaje puede ser que nos lo barremos y mejor dicho se nos dañe todo mejor con uno de estos así en barra es más fácil y una brochita plana como lengüita de gato y aplicamos acá en esta parte del párpado móvil únicamente no lo vamos a llevar hasta acá al final sino como hasta un poquito más de la mitad del ojo y vamos a arrastrar y lo vamos a llevar hasta la cuenca si ustedes tienen párpado caído o sea el párpado encapotado esos que son como todos ojo hundidos lo que pueden hacer es aplicar el corrector un poquito más arriba de la cuenca que sobresalga para que al momento en que ustedes abran los ojos se les vea el maquillaje y no se les quede por ahí hundido y no se sepa pues qué fue lo que se hizo y cuando tengan un párpado caído es bueno que se maquillen mirando siempre hacia el frente y como con los ojos abiertos porque si lo hacen con el ojo cerrado y medio se maquillan ahí pues no se les va a ver realmente lo que se hicieron y antes de que se seque ese corrector voy a estar aplicando con esta brocha voy a estar aplicando con esta brocha lengüita de gato también este tono de la paleta Dolce Vela que es como también un coral y lo voy a poner ahí encima donde colocamos el corrector es importante no dejarlo secar y si se van a colocar unos líquidos pues con mayor razón no lo dejen secar porque si no ya no va a pigmentar lo suficiente este corrector se coloca como para darle más intensidad a ese tono que estamos colocando que se note más ese es el que queremos como resaltar sin embargo estas sombras de Dolce Vela son muy pigmentadas o sea no se necesitan pero yo quiero que sí se necesiten yo quiero que se me note más ese tono por eso apliqué el corrector y con la brochita que utilizamos para colocar ese rojito que hicimos acá vamos sin tomar más producto vamos a difuminar esta parte de acá o sea que no se note como la división de este tono y este sino que así vamos como arrastrando y así vamos difuminando ambos tonos ahora para la parte de abajo voy a estar utilizando el mismo tono que utilicé para la transición y lo voy a colocar acá abajo en las pestañas inferiores ahora el tono rojito y lo voy a colocar únicamente de la mitad del ojo hacia afuera y voy a tomar el que pusimos acá de Dolce Vela y lo voy a aplicar desde la esquina de acá o sea desde la esquina no, desde acá desde el lagrimal hacia la mitad del ojo y con una brocha de estas tipo lápiz voy a tomar este tono de aquí y lo voy a colocar en todo el lagrimal así un puntico para darle más iluminación al ojo ahora con un lápiz negro voy a hacerme como en la línea del agua pero no todo el ojo porque si no se me va a ver más pequeño sino que lo voy a hacer de la mitad del ojo hacia afuera lo voy a hacer como pintando pestañas para que no se me vea tan marcado y que las pestañas de abajo se me vean como más abundantes o sea no voy a hacer la raya que normalmente uno haría sino que solamente como en donde nace la pestaña ahí voy a aplicar el lápiz o sea como dibujando pestañitas y lo mismo voy a hacer para las pestañas superiores pero aquí sí voy a estar pintando como la línea del párpado voy a hacerme un delineado no algo demasiado grande o demasiado llamativo porque pues primero no soy una experta en hacerme eso y puedo que me tire el maquillaje acá y segundo porque este maquillaje también lo puedo usar de día y en el día quiero algo como más sutil voy a estar utilizando este de Jolie que es como un marcador y es muy fácil de utilizar voy a hacerlo bien pegado de las pestañas primero bueno ahí terminamos el delineado es algo muy normal y ahora voy a cresparme las pestañas para aplicarme la pestañina la pestaña en la que voy a utilizar es esta la colosal de Maybelline ahora sí terminamos los ojos y vamos a coger una toallita de estas desmaquillantes o un pañito húmedo y limpiamos las esquinas para que quede pues mucho mejor ahora vamos a seguir con el rostro voy a preparar mi rostro con el primer de Sammy ya saben que este primer me encanta es libre de aceite y únicamente lo voy a poner donde se me cae primero el maquillaje que es la frente, la nariz la barbilla y aquí en la parte de los pómulos como en las manzanitas esperamos que se absorba y voy a aplicar la base voy a estar utilizando la Resist de Vogue porque esta es la que me resiste la que me dura la que me aguanta muchas horas y eso es lo que queremos con este maquillaje y voy a aplicarlo con esta esponjita voy a humedecerla un poco con agua de rosas vamos a sacudir la base un poquito y a mí me gusta primero como esta no tiene dispensador no tiene nada después de sacudirla lo que hago es de la tapa con otra brocha planita coger lo que haya ahí adentro y empezarla a esparcir como esta se seca muy rápido lo ideal es que lo vayan haciendo por partes primero esta parte coger la esponjita y comienzan a difuminarla y ahora voy a aplicar el corrector también el de Resist de Vogue y lo voy a aplicar desde aquí en forma de triángulo este también se seca súper rápido así que les recomiendo hacerlo por partes o sea primero un ojo después el otro también mojo otra esponjita más pequeña con agua de rosas y comienzo a difuminarlo también voy a colocar un poquito en la nariz en toda la mitad difumino desde que se seque en el arco de cupido ahora voy a sellar todo este polvo más que todo en las partes de la zona T y voy a sellarlo también con el polvo de Vogue seguimos con el rubor y voy a estar aplicando este de Essica es en el tono coral precisamente y voy a tomar poquito producto con la brocha y en las manzanitas difuminando hacia atrás ahora voy a aplicar el iluminador voy a aplicar este de Vogue y voy a tomar poquito producto en la brocha y me gusta aplicarlo así como a toquecitos para que no se me vea pues como el brochazo ahí quiero tener mucho glow en este maquillaje quiero que se me note mucho el iluminador por eso voy a aplicar buena cantidad voy a aplicar contorno y voy a estar aplicando este pero voy a hacerme un contorno muy sutil o sea no me voy a hacer pues como todo el contorno de la cara sino que únicamente voy a como broncear ciertas partes del rostro aquí con una brochita más pequeña voy a tomar un poquito sacudo y voy a contornear mi nariz un poquito en la frente yo soy muy frentona oh que va y con esto pues ayudamos como a que baje un poquito esa que es la frente de papa y para finalizar voy a hacer los labios y voy a estar utilizando este tono que es de un tono honey de la marca Bardot y voy a aplicarlo también es como un coral muy lindo voy a aplicar un poquito este iluminador con este dedo acá en los labios solamente en la mitad como para darle un poquito más de brillo finalizamos con sellador de maquillaje o con agua de rosa si lo prefieren yo este lo utilizo para ocasiones especiales como esta y así el maquillaje no se nos va corriendo durante el día o la noche y listo ya vieron lo fácil lo sencillo que es hacer este maquillaje lo pueden utilizar para cualquier ocasión y son productos muy sencillos muy fáciles de conseguir en el mercado hay muchas marcas que pueden utilizar no tienen que utilizar las mismas que yo utilicé ustedes de pronto tienen otras marcas en fin y no siendo más me despido con un beso enorme si les gustó el video no olviden darle like no olviden compartirlo los espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video chao chao